El 23 de septiembre es la fecha tentativa para que inicie el proyecto de regulación de tráfico mediante cámaras de vigilancia impulsado por la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, indicó el gerente de esta entidad. No obstante, mencionó que podría haber una variación, pues varias instituciones continúan solicitando capacitaciones para no incumplir las cuatro ordenanzas con las que se pretende sancionar a los infractores. Vamos a empezar el 23 de septiembre, pero insisto, si vemos que no se ha terminado y hay todavía necesidad de seguir capacitando, seguiremos hasta que terminemos con todos los interesados y ahí empezaremos. Este mecanismo ha generado varias preguntas, una de ellas el tiempo que tienen los conductores para estacionarse en ciertos puntos de la ciudad que no sean zonas azules o parqueaderos seguros. El funcionario señaló que los vehículos particulares no tendrán este privilegio y que solo los buses urbanos, taxistas, entre otros que brinden un servicio, podrán detenerse para dejar pasajeros durante un máximo de cinco minutos sin ser multados. Con los transportistas ya llegamos a un acuerdo. Los transportes para la ciudadanía tienen hasta cinco minutos para cargar, descargar, embarcar, desembarcar ciudadanos. Si se pasan de eso, podríamos sancionar. Las cámaras trabajarán en los horarios de seis de la mañana hasta las 21 horas, todos los días desde que se apruebe su funcionamiento. En este periodo de socialización, varios conductores han sido notificados. Los ciudadanos piden se socialice este procedimiento de parte de la empresa de transporte. Se socialice y se aprende a informar bien, porque a veces yo estaba con ese sentido, no sabía, no sabía, no tenía conocimiento de eso. Entonces yo creo que eso debe incentivar también a las personas a explicar bien las cosas, porque incluso yo me iba a acercar a un agente a preguntarle, que desde cuándo, porque ni sabía por qué me paraban. El gerente agregó que este próximo lunes se socializará con los concesionarios de las zonas azules sobre el trabajo que desarrollarán cuando comiencen a operar las cámaras. Aseguró que las 104 personas que realizan esta actividad económica no perderán su trabajo, pero sí se los regulará. En Santo Domingo, tras este proceso, se piensa incrementar a 3.000 zonas azules para vehículos y 1.900 para motos.